El mapa mundial del coronavirus, más de 1,9 millones de casos y más de 118 mil muertos en 2020 nos ha sacudido con una fuerte pandemia. Estados Unidos registra el mayor número de muertes por coronavirus en el mundo, haciéndonos recapacitar sobre la forma en que vivimos. Quiereme mientras se pueda, que la vida es una rueda que te da mil vueltas, al final nada queda. No he visto la primera historia de que alguien se muere y algo se lleva. Y lo mejor de esta historia es que tú eres mi compañera de esta vida pasajera. Quiereme mientras yo te quiera y no quiere decir que seas mía. Por eso guardo buenos recuerdos en la cancilla, para recordarte por si te vas algún día. Esto ha sido una poesía que escribimos los dos, único en cada capítulo. Me quiere antes que yo...